que un agente de youtube en que se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 114 de lo que va a traer con bolsita hasta el momento así es bueno estamos acá en el medio de la pelea de carly jr contra picoro krillin y gohan aunque se liberaron pero al final resultó ser que no estaba para nada invadido por la maldad krillin no fue todo un plan de picoro y bueno ahora se unen los tres como protagonistas para luchar contra garley jr mientras es mister popos y camisama se fueron como para el lado sagrado para ver si es que pueden esparcir el agua secreta por una especie de viento un lugar donde el viento va para siete lugares como es en los seis puntos cardenales no sé no sé algo así medio extraño que podría llegar a liberar el agua así alto que no más ha sido una gente vamos a ver para dónde va a encarar esto así que sin más que decir voy a poner en play a este capítulo y bien qué es el pasado Me gusta porque ese tiene la voz de De Napa O de las fuerzas especiales Guiño también creo, ¿no? Cierto que el poder El planeta ese que anda dando vueltas Por ahí Le da poderes Mucho más demoníacos a los demonios El diseño de Garlick Jr., el gandote, parece Hulk ¿Ven lo mismo que yo? Ahora sí les demostraremos nuestro máximo poder Así que prepárense Esto nos cambiaron mucho, ¿no? Los estudiantes de ¿De Garlick Jr.? El diseño de Garlick Jr., el gran gato sí me gusta, che, eh Se la tenían guardada para Para la definición de De la temporada No, son rapidísimos, chaval No cambiaron tanto en apariencia Pero sin poder, eh No te preocupes por ellos Mejor preocúpate por ti, inútil Uh, ahí viene Es una mole, chabón Uh Piccolo es el que más jodida la tiene, eh Tiene que pelearse contra El luisísimo Garlick Jr. grandote No, tremendo, tremendo Es como sufre de daño hasta el templo Ok, además el grandote es rápido Mientras tanto en el templo Pero esto no se había ido Ah, sí, sí, sí ¿Eh? ¿Qué es esta aparición? Oh, eres uno de los dioses antiguos ¿Uno de los dioses antiguos? Mmm Oh, Mr. Popo lo sabe Tu presencia me hace Recordar muchas cosas Eh, ¿qué le hace recordar a Mr. Popos? Quiero un flashback de Mr. Popos Antes que llegue el camisama que tenemos ahora, eh Porque es el guardiante del templo Que, eh, Mr. Popos Vaya a saber si es que hubo muchos camisamas Y siempre estuvo Mr. Popo, eh Un spin-off de Mr. Popos Por favor, acaso me recuerda Usted fue quien me dio el trono del templo Ah, ¿sí? O sea, si le dio el trono del templo Quiere decir que era el antecesor Tengo que me disculpen Yo sé que no merezco venir a este lugar sagrado Vengo Pero te tengo una explicación ¡Cuidado, cabeza, mal! Uy, lo quieren Ese hoyo negro Me hace acordar al de Al de 300 El quise hecho es Esparta Y lo tira al pos Siempre me intrigó eso, chabón Porque mostraron a un camisama Cuando se separó De Pícoro O sea, que había otro camisama antes Eso me hicieron saber Esa historia, ¿no? ¿Quién era el anterior camisama? Ah, de las siete corrientes Seis le mandé yo Y una forma rara Yo quiero encontrar forma Más o menos A ver cómo era Pero no, es un humo andante Solamente Porque no tiene pinta De que haya sido un MQ6 Ya está viejo Ya está viejo camisama Para estos trotes Que buena cosa, eh ¡Uuuuuh! ¡Eh! ¡Qué buena, boludo! ¿Cómo fue ese cambio de transición? Me encantó No, va rompiendo todas las columnas, chabón Están haciendo porón al templo Con razón está Enfadado el antiguo dios La cara de camisama me encanta, boludo Es muy divertida ¡Uuuuuh! ¿Qué es eso, Mr. Popo? ¿Puedo correr mucho para estar tan viejo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué agarra tal cual lo que yo digo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande Mr. Popo, boludo! ¡Me encanta! ¿Cómo van mechando lo que es la destrucción del templo? Con lo que está sucediendo ahí con camisama y demás Bueno, Clirin se lo está bajando bastante A pesar de que no No había que entrenar lo suficiente y demás ¡No! ¡Vamos, insecto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Levántate! ¡Anda! ¡Anda! Hablando de insecto También anda Me guiita dando vueltas por el espacio ¡Levántate! ¡No sirves para pelear, sabandito! Lo voy a tirar del templo Igual puede volar, eh Puede volar, Gohan Puede volar, borudo Y además puede estar ahí Ah, el maestro Cari no sé si vuela Ah, pero va inconsciente Me imagino que todo el trayecto hasta el piso Va a despertar en algún momento Clirin y va a volar No, dos contra uno son Muy buena la caída de Clirin ¡Uf! Mita el capítulo Si no fuera Clirin Si fuera alguien que no sabe volar o algo de eso Sería dramático, ¿no? Porque se ve espectacular como va cayendo Clirin Le paso por eso para invitarlos a unirse a los miembros del canal Para pegarse buenos maratonazos ¿Ustedes traen con bolsita? Y si puden Los hermanos medio y caballeros del Zotíaco Muy buena, muy buena Están haciendo mucho hincapié en el enojo de Gohan en esta saga Se va enojando ya varias veces Gohan Pero tiene eso Gohan que se enoja Y le dura poco el power-up de la ira, ¿no? ¡Oh, boludo! Mucha gente dice que no le gustaba la saga de Garnet Jr. Se me hace que supuestamente porque es de relleno, ¿no? Va, supuestamente no, es de relleno, pero Se ve muy bueno la coreografía de peleas y demás, ¿eh? La trama está buena Le dan protagonismo ahí a Kamisama, Mr. Popos Krilin Viscoro ¿Sí? ¿Qué pasó? Está muy bueno el diseño de Gary Ginefriante Que raro que no le pusieron los pasos Como resortes Como cuando camina Cell Que se escucha como un Como una amortiguación Uh, Gohan contra Gary Ginefriante Vaya, que pena que hayas llegado tarde Acabo de mandar a tu maestro Bícoro al otro mundo Eso es mentira No, no te preocupes Muy pronto lo vas a ver En el infierno Esa se le fue un poco la ira a Gohan No Esa es la torre del No me hagas reír, Junior Veíste que con ese nivel tan bajo me derrotarías Ya sé que te has convertido en un gigante Para untar tu cuerpo Si quieres ver a un verdadero gigante Eh, si Te lo demostraré No me diga que se va a hacer gigante pícoro Como en el torneo de artes marciales Decibe que si No Se están destruyendo todas las columnas Y el templo Si, en pie Pensé que el templo iba A hacerte un sanguchito Cuando destruyeron la columna Ciertamente tu poder aumentó Al convertirte en gigante Pero a cambio de eso Te has vuelto led Eh, pero se lo vio bastante rápido hoy Que lástima No, yo creí que se iba a hacer gigante pícoro Hubiera sido Espectacular, ¿no? Que retomen ese recurso Porque lo vimos recién Cuando en la película Pero después de Todo el torneo Todo de En super Pero muy enterado ya No, recién ahora lo decís Mr. Popo Después de correr Kilómetros y kilómetros La cuestión es que Con el espíritu No se puede No se puede dialogar ¿Cómo bien hecho Mr. Popo? ¿Me estás charlando? ¿Dónde está el...? ¿Qué le pasa? La corriente de los seis aires No puedo respirar ¡Ah! ¡Camila! ¡Va a fumar! ¡Ah! ¡No! Le está pasando la de... La de Marty McFly No, el espíritu no ¡Va a fumar! 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 ¡No! 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 ¿Qué? Piccolo Piccolo Está en medio de la pelea Va a empezar a sentir A sentirse afectado por esto Sí ¡No! No puede ser ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es... Es Kami Es Kami ¡Es Kami Sama! Algo le ocurre A Kami Sama ¿Qué me pasa? Más Parece que se te olvidó Que yo El Gran Garling Junior Poseo la vida eterna ¡Oh! Y encima eso Se necesita un Mafu Acá Un Roshi Pero Roshi está contaminado Estas sagas de relleno Estas sagas de relleno Tienen que aprovechar A reivindicar A todos los guerreros Z Que no se les da protagonismo En las sagas Canónicas ¿No? No ¿A dónde se fueron Tus energías? ¡No! 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 ¡No puedo darme por vencido En este lugar! ¡Esa! Mirá vos ¿Eh? Mirá Kami Sama Que despliegue su poder Namikuse Y fue que lo aprovecha Cada vez que tiene Ese power off Porque Sabe que algo Le está pasando A Kami Sama Entonces díselo ¿No puede volar Mr. Ah No, no puede volar Mr. Popo ¿No? Por eso utiliza La alfombra Todo eso No, no tiene re bien Figura No tiene contra las cuerdas Jamás su cuervo Está transparente Sí Ya lo sé ¿Cómo le derrotaste A este que hicimos Real O sea Aunque le pegués Todo Y como sabe Kriini Que Ese es el La apariencia De alguien Que está perdiendo Un alma ¿Qué? ¿Kami Sama Mira eso Así es Ahí es Ahí está En vocal Ahí Que le tire De esa distancia ¿Se puede? Encima Es muy chica La botellita ¿Eh? En el caso Lo tiene así Este va a ser Tu fin Piccolo Oh Gohan Lo frenó justo Qué manota Gigante Que tiene Gale ¿Qué es eso? Ah, no Era un ki Pensé que era una Una jaula Dorada Para Gohan Fasta muchísimo Vamos Vamos Kami Es el momento Es el momento Que Kamisama Se convierte En Que Kamisama Se convierte En héroe Finalmente Kamisama Y Mr. Popo Han llegado Al fondo Del templo Pero Kamisama Está perdiendo La vida Y ahora Gohan Desafía A Garry Jr. Que tiene La vida Eterna ¿Se resolverá Todo el capítulo De mañana Viernes O no Tilerán Para el lunes La definición De Garry Jr. No Bien Y así termina Este capítulo Eso estuvo Muy bueno La verdad Me gustó bastante Mostró toda la acción Que tuvo el capítulo Y destrucción Eso sí Me hace acordar El opening De destrucción Como es que decía El opening En Español de España ¿No? Yo tenía una película Pirata Compré en un CD Que tenía el opening Ahí En Español de España ¿No? Que el Season 1 Y todas esas cosas Y bueno Hubo bastante destrucción En todo lo que es El templo sagrado Muy buena acción Acá de Epicoro Y de Carly Jr. Nada más y nada menos Y bueno Krillin Que lo fajaron otra vez Pero Se le estaba bancando bastante Pero claro Como ya habían dicho Que no entrenó Lo suficiente Y le estaban dando Una paliza Y ahora estaba Con un pavorote terrible Como que los guionistas Se acordaron Un cierto Que Krillin Estaba medio medio A ver Y los volvieron A voltear Y esa escena ahí Dramática De Krillin Cayendo por el templo Fue muy buena Sabíamos que Krillin Puede saber Sabe volar Todo Pero Se vio Muy pero muy buena Esa caída dramática De Krillin Y bueno Mechando todo Con lo que es La historia De Kamisama Y de los antiguos Dioses ¿No? Que son acá Del templo Y parece que si Conocen ahí A Mr. Popos Así que eso Me trae la duda De hace cuánto Está Mr. Popos Muchísimo tiempo Antes que El Kamisama Actual que tenemos ¿No? Parece que fue pasando De varios Kamisamas Como ya sabemos Que está en la actualidad Con otro Kamisama Que es nada más y nada menos Que no hago más spoiler ¿No? Pero Parece que Mr. Popos Si venía mucho más atrás También Tremendo este Mr. Popos Es un personaje Totalmente Enigmático Así con la gente Hasta aquí el capítulo Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá junto conmigo Les dejo abajo En la descripción del video De lo que es El grupo de Facebook Si quieren unir Es un momento de ganancia Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos En Twitch Si quieren ver videos En vivo En el próximo capítulo Un saludo